... para Lenis y se mandó la leyenda de Cali, ya está en el área, el remate de Lenis, un rebote... ¡Gooooooolls! Viene Lenis a ver esta respuesta de Argentino, Lenis dejó en el camino al arquero, Lenis... ¡Gooooolls! Y por el tercero, Rinaldi... ¡Gooooolls! Viva la leyenda de Cali y acompaña a Rinaldi, pero defiende, Lenis... ¡Gooooolls!